En un mundo como One Piece, la fuerza es lo más importante, porque es lo que le da forma al personaje, es decir, cuanto más fuerte seas, más peligroso serás, y más influencia tendrás. Y esto también se aplica en las mujeres que viven en el mundo de One Piece, ya que si eres pirata, necesitas fuerza para dominar los mares, y si eres marine, también necesitas fuerza para capturar esos piratas. Así que familia, en este vídeo os voy a decir las 10 mujeres más fuertes o poderosas en el mundo de One Piece, y es curioso porque apenas veo reconocimiento a las mujeres de One Piece, que a decir verdad, tenemos suerte que en nuestra obra favorita, las mujeres tienen su propia fuerza, y pueden llegar a rivalizar contra personajes que actualmente conforman el top 10 general de personajes poderosos, porque creedme que en otras obras apenas pasa esto, sin contar con los más nuevos actuales, que si van añadiendo alguna que otra relevancia en fuerza a los personajes femeninos. Por cierto, antes de que se me olvide, aviso que voy a ir full a lo canónico de la obra, y eso significa que solo elegiré a las mujeres que han sido realmente importantes para la historia, por lo que no habrá personajes de películas o episodios de relleno, y también estoy considerando el pic de los personajes, que esto ya lo he explicado mil veces. Si eres alguien que conoce mi canal, ya sabrás de lo que hablo, y ya está, creo que no hay más de lo que explicar, así que pasemos a las menciones especiales y luego ya el top. Menciones especiales. 1. Joe Erliboni. Al ser un miembro de la peor generación, obviamente debe de ser poderosa, pero tampoco hemos visto suficiente de ella, así que no la tendré en cuenta. 2. Binsmok Reiju. Una mujer con un poder peculiar y también bastante poderosa, pero no llegó a entrar en el top tampoco. 3. Sugar. A pesar de tener una fruta del diablo muy poderosa, si lo comparamos con los personajes del top, pienso yo que la guanchotean o la esquivan fácilmente antes incluso de que Sugar pueda tocarlos. Además que me parece un poco ilógico meter a Sugar porque eso significaría desvariar mucho el tema. Así que eso, dicho todo esto, un saludo a los miembros del canal por el apoyo enorme que me dan, que os aviso a vosotros, los miembros del canal, que si queréis hablar conmigo para preguntarme cualquier cosa o si tenéis dudas de algún tema, podéis hacerlo sin problema, estoy atento a vuestros comentarios. Y también un saludo a estos otros nakamas por ser los primeros en apoyarme en mi vídeo anterior. Ahora sí que sí, vayamos ya al top 10 personajes mujeres más poderosas en el mundo de One Piece. Top 10. Ulti. Ulti es un miembro de alto rango de los Piratas Bestias, una tripulación capitaneada por Kaido, y se encuentra entre los 6 tobyropos o headliners junto con su hermano que es Page One. Aunque Ulti intenta actuar como que tiene madurez, rápidamente empieza a ponerse nerviosa y enfadarse por cualquier cosa, recurriendo a la violencia física y verbal. Incluso Kaido ha estado sujeto a las rabietas de Ulti, y Ulti no muestra miedo de expresarle su ira. Es una locura lo de este personaje, la verdad. Pero Ulti, a pesar de su estatura relativamente pequeña y rabiosa, tiene una fuerza física tremenda y puede competir tanto con Luffy como con Yamato, que son tremendamente poderosos por derecho propio. Cuando Ulti se transforma en su animal prehistórico, su fuerza crece exponencialmente e incluso es capaz de inmovilizar completamente a Luffy. Ya sabemos lo fuerte que es Luffy, así que imaginaros lo poderosa que es Ulti también. Top 9. Nico Robin. Espero ser breve, ya que todos conocemos a Nico Robin. Así que eso, Robin es la arqueóloga de la tripulación de los Mugiwara, y su sueño de toda la vida es encontrar y descifrar los Poneglyphs, y desenterrar la verdadera historia del siglo vacío. Pasó muchos años siendo perseguida por el gobierno mundial, por su excepcional habilidad para descifrar Poneglyphs, y fue tildada de criminal con tan solo 8 añitos. Creo que ha sido el personaje más menor o pequeño con recompensa, así que hay que tener en cuenta que a través de muchos años evadiendo a los marines y el gobierno mundial, Robin desarrolló un físico e inteligencia en batalla excepcionalmente fuerte y un factor de curación. Además, gracias a sus poderes de Akuma no Mi, puede hacer florecer cualquier parte de su cuerpo desde cualquier superficie, incluidos los cuerpos de otras personas. Después del time skip, sus habilidades mejoraron hasta el punto de que puede fusionar miles de extremidades para crear miembros gigantes, lo que le permite eliminar una gran cantidad de enemigos por sí misma. Cabe mencionar que también aprendió un poco del Gyojin Karate, y por último en el arco de Wano, Robin pudo derrotar fácilmente a Black Maria sin ayuda cuando fue a rescatar a Sanji, después de que él la llamara por su ayuda, sabiendo muy bien que ella era más que capaz de derrotarla con facilidad. Así que sí familia, Robin está en un top de personajes poderosos, estad orgullosos o orgullosas de ella que se lo merece. Top 8. Belo Betty Como miembro del ejército revolucionario, Betty ocupa un alto rango dentro de la organización, es decir, es la comandante del ejército del este, y tiene autoridad sobre todos los miembros del ejército. Betty es una oradora extremadamente carismática, con sus poderes de Akuma no Mi inspira a muchos personajes a luchar. Morley, que es una cama de Betty, la llamó la banderada de la libertad, debido a sus habilidades de fruta, que es la Koubukobu no Mi, una fruta del diablo tipo paramecia que le permite unirse y alentar a otros a luchar, aumentando la moral y la fuerza física de quien se anime. En el reino de Lulusia, pudo hacer que un grupo de ciudadanos indefensos tomaran las armas y derrotaran a los piratas de Barbarosa. A decir verdad, meter a Belo Betty en este top es bastante especulación, pero es que los datos nos confirman más o menos que Belo Betty es de los personajes más poderosos dentro de la organización de los revolucionarios. Por ende, posiblemente el top 8 le quede muy bien por ahora. Charlotte Smoothie, uno de los tres comandantes dulces de Big Mom. Charlotte Smoothie es una pirata muy poderosa. Actualmente posee una de las recompensas más altas entre los personajes femeninos, y obviamente faltan confirmaciones de otros personajes, pero el dato está allí. Es una mujer poderosa capaz de abrumar a sus oponentes con su fuerza sobrehumana y su brillante mente táctica. Además, se muestra que tiene una voluntad muy fuerte, siendo capaz de resistir el Hausho Kuhaki de Big Mom y permanecer consciente de sus fuertes gritos. Su habilidad de fruta del diablo le permite exprimir los líquidos de cualquier cosa o persona que toque, ya sea con las manos o con la espada. Al absorber líquidos, también aumenta su tamaño y luego con esos líquidos puede desatar como una sola explosión concentrada con su espada. Incluso puede usar sus habilidades para eliminar el veneno de su cuerpo. Además, está confirmado que usa dos de los tres tipos de Hakis, es decir, el de armadura y observación. Sí o sí, para mí, Smoothie merece el top 7 porque es un personaje muy poderoso, pero no tan poderoso como los que veremos a continuación. Top 6, Katarina de Bon. Katarina de Bon es actualmente una de las 10 capitanes titánicos y la capitana del sexto barco de los piratas de Barba Negra. Esto sirve como certificación de la confianza de Barba Negra en sus poderes, que recordemos que en relación a sus poderes aún no se ha mostrado el alcance total de sus habilidades, así que posiblemente haya sorpresas. Aún así, lo que sí se sabe es que es la peor criminal femenina en la era de los piratas y fue encarcelada en el nivel 6 de Impel Down, que además esa es otra pista de su poder. Puesto que el hecho de que cuando Barba Negra reclutó a los prisioneros de nivel 6, solo eligió a los más fuertes que podrían sobrevivir cuando se enfrentaron a todos los demás en una batalla de todos contra todos, algo así como un Battle Royale. Por lo tanto, Katarina de Bon es una de las prisioneras de nivel 6 más fuertes. Como último dato, Katarina comió la Inu Inu no Mi modelo Kyubi no Kitsune, una fruta del diablo mitológica del tipo Zoan que le permite transformarse en el zorro de nueve colas. Uno de sus poderes es que puede transformarse en clones de personas similares a la Mane Mane no Mi, con la pequeña diferencia que ella imita hasta la ropa de la persona y no solo su cuerpo como la Mane Mane. Top 5. Boa Hancock Boa Hancock es la capitana de los piratas Kuya y la reina de la isla Amazon Lily, así como su emperatriz y princesa serpiente. Aunque inicialmente fue una enemiga para Luffy, las cosas cambiaron un poco y finalmente se convierte en una de las aliadas más grandes y confiables de Luffy y los Mugiwara. Boa es bien conocida por su tremenda fuerza física que puede romper rocas fácilmente, lo que la convierte en un oponente mortal cuando se combina con su mero mero no mi, una fruta tipo paramecia que convierte en piedra a quienes se sienten atraídos por ella. Su fuerza incluso ha sido reconocida por el exalmirante de flotas en Goku y el exalmirante Kuzan, quienes se encuentran entre los más fuertes de todos los marines en One Piece. Sin duda alguna, Boa es una mujer increíblemente fuerte en el mundo de One Piece y ojalá verla más en acción. Top 4. Guión. Seguro que muchos de vosotros no sepa quién es Guión y es totalmente normal, ya que nació este personaje de una película, después en un SBS de Oda y finalmente en la trama canónica del manga. Fue extraño todo, pero es totalmente canon porque como vicealmirante que es, ha estado al mando de los soldados de bajo rango de la infantería de la marina. Asimismo, ella es lo suficientemente fuerte como para ser candidata a convertirse en almirante. Por eso mismo está en este top, porque ella hubiese sido almirante si fuese un poquito más poderosa, aunque claro, como sabemos, finalmente no fue seleccionada para el puesto ya que Fujitora y Ryokugyu fueron elegidos. Igualmente, como vicealmirante, es capaz de usar Haki, aunque no sabemos cuál ni a qué nivel lo tiene. Como dato extra, Guión tiene una meito llamada Kompira, así que cuidado en un futuro con este personaje. Top 3. Churu. Este personaje siempre me ha resultado curioso e interesante. Repasemos un poco sus datos. Como vicealmirante de la marina que es, Churu es fácilmente una de las marines más poderosas de la obra, siendo parte de la misma generación de marines prominentes que Garb y Sengoku. Incluso en su vejez de 63 años, Churu era lo suficientemente fuerte como para infundir un miedo intenso en Doflamingo. Sobre su fruta, consumió la Wosu Woshunomi, una fruta del diablo de tipo paramecia que le permite literalmente lavar la ropa, pero eso lo hace con personas y objetos como si fueran ropa, convirtiéndolos en ropa plana y maleable. Esto desactiva a los oponentes, haciéndolos incapaces de moverse. Esto también puede limpiar una cantidad limitada de maldad de las víctimas, lo que se considera una habilidad peligrosa contra los piratas, confirmado por Oda en un SBS. Además, posee dos de los tres tipos de Hakis, el de armadura y observación. La pongo en el top 3 porque ha estado peleando mano a mano en la era pasada, y recordemos que la era pasada fue de las peores, y se ve que era alguien de temer por los más grandes de esa época, al igual que Sengoku y Gar. Así que para mí, sin ningún tipo de duda, más que merecido el top 3. Top 2, Yamato. Mira, yo sé que voy a entrar en cierta polémica por el tema de que si Yamato es una mujer o un hombre, y bla bla bla. Solo voy a decir dos cosas respecto a este tema, y luego continuaré mi top normal como siempre lo hago. Y lo primero es que a mí me da igual si es hombre o mujer. Por ahora es mujer para mí por el hecho de que Oda lo considera como tal. Y la segunda cosa que diré es esto. Los Mugiwara te necesitan para vencer a Baki el panazo, así que llena la siguiente ficha con la tarjeta de crédito de tus padres o los terrenos y escrituras de tu abuelita donale toko a del panaluz. ¡Ser el rey de los Mikasa! Yamato es la hija de Kaido. Sin embargo, como Kaido había planeado que Yamato lo reemplazase en poder, Kaido se refiere a Yamato como su hijo. Lo que provocó que Yamato adoptara el nombre de Oden en rebelión contra su padre. Yamato es excepcionalmente alta y poderosa como su padre. Asimismo, es una importante aliada de los Mugiwara. Y además un personaje potencialmente Nakama en el futuro. Sin contar los Yonkous, para mí Yamato es de los pocos personajes que entran en el top de personajes más fuertes físicamente. Puesto que esa es la sensación que me da al ver visto como noquea fácilmente a Ulti que es un usuario de fruta prehistórica. Es decir, el tipo de fruta más tanque. Además de que iguala la fuerza física de su padre Kaido en sus formas híbridas, humanas y semi-humanas. Además, Yamato posee la Inu Inu no Mi modelo Okuchi no Makami. Una zoa mitológica que le permite transformarse en lo que se conoce como la bestia guardiana de Wano. Lo que aumenta drásticamente su potencial de combate. Cabe mencionar que tiene los tres tipos de Hakis. Incluso tiene el Haki del Conquistador en su forma avanzada. Un poder que literalmente es de los Yonkous. Por eso digo que es de los personajes más fuertes existentes. Así que para mí, Yamato, sin duda alguna, entra en el terreno de los Yonkous cuando activa sus Hakis y su fruta a máximo potencial. Top 1. Big Mom. Como era de esperarse, Big Mom se lleva el Top 1 en este vídeo. Aunque hay otro Top después de este que os va a sorprender. Así que confíate en mí y seguid escuchando. El caso es que Big Mom es uno de los cuatro piratas más poderosos del mundo. Como el único miembro femenino de los Yonkous, esto hace que Big Mom sea la pirata más poderosa del mundo de One Piece. Lin Lin tiene una inmensa fuerza física sobrehumana y también una tremenda durabilidad y resistencia sobrehumana desde su nacimiento. De alguna manera rara, que ya hablaremos de ello en un futuro, adquirió los poderes de la Soru Soru no Mi. Una fruta del diablo tipo paramecia que le permite manifestar las almas de las personas como una sustancia etérea que puede agarrar siempre y cuando la víctima prevista sienta miedo. Luego puede robar el alma de la víctima quitándole la vida útil en la cantidad que ella elija. Puede tomar también toda la vida útil restante de una persona, matándola instantáneamente o simplemente puede tomar parte de la vida útil restante de esa persona dejando su vida útil mucho más corta. Una vez que tiene esas almas, Big Mom puede infundir las almas robadas en objetos para darles vida, convirtiéndoles en seres llamados Homies que actúan como sus sirvientes. Casi cualquier cosa se puede convertir en Homie, incluidos animales, plantas, minerales, líquidos, muebles, alimentos, edificios e incluso cosas intangibles como el fuego, el aire y la luz. Cualquier cosa que se convierta en Homie adquiere atributos similares a los humanos, como la capacidad de caminar y hablar. Las únicas cosas que no se pueden convertir en Homie son personas y cadáveres. También puede consumir su propia alma para hacerse más grande y más fuerte, así como infundir almas a su propio esqueleto, lo que le permite curar sus propios huesos rotos al ordenarles que regresen a su estructura adecuada. Además de crear Homies a partir de las almas que ha tomado de otros, Big Mom puede usar fragmentos de su propia alma para crear Homies especiales, que son mucho más poderosos que los Homies normales debido a que están hechos de su alma increíblemente poderosa. Así que eso, sus Homies especiales consisten en Zeus, luego reemplazado por Hera, una nube de tormenta invocada con su mano izquierda, Prometeo, un sol invocado con su mano derecha, y Napoleón, un Bicornio que lleva en la cabeza. Estos tres Homies especiales son las armas más poderosas de Big Mom. Como último dato sobre este personaje, es de las pocas personas de tener los tres tipos de Hakis, y dos de ellas en sus formas avanzadas, el de armadura y conquistador. Así que como dije al principio, Big Mom, por lógica pura y dura, se lleva el top 1. Pero hay otro top extra, y hay que tenerlo en cuenta, y este es... Top 0, Shirahoshi. He creado este top solamente para casos muy extremos de incluir un personaje que no sepa dónde ponerlo. Así que eso, Shirahoshi es una sirena y la princesa del reino Ryugu. Es una chica con un enorme físico, además de que es una persona de muy buen corazón. Poseidon, ella es muy asustadiza, y esto lo vimos de vez en cuando en el arco de la isla Gyojin. También porque fue bastante traumada con ciertos sucesos en su vida pasada. Pero lo más importante aquí es que ella es la encarnación de una de las armas más fuertes de todo el mundo de One Piece. Y el arma en cuestión se llama Poseidon, y según el gobierno mundial, es una de las tres armas ancestrales que pueden destruir el mundo entero. Poseidon le da a Shirahoshi la habilidad de controlar a los reyes marinos, los enormes monstruos carnívoros que viven en todos los océanos del mundo. Estos reyes marinos pueden hundir islas enteras con una fuerza colosal. Así que sí, Shirahoshi puede liberar esas criaturas tan potentes en cualquier momento si lo desea. Ahora entendéis por qué existe este top externo del top 1 al 10. No sé dónde colocar a Shirahoshi porque en mi lógica es top 1 indiscutiblemente. Pero es que tampoco quiero desvariar el top, así que creo que ha sido muy buena idea de crear un top 0 para estos casos. Y eso es todo familia. La verdad es que me ha costado un poco hacer este top, ya que hay personajes que me parecen muy fuertes que otros. Pero luego si me paro a pensar detenidamente, no tiene por qué ser más fuerte que X personaje. No sé, un total lío, ya que apenas hemos visto mucho de la mitad de personajes que salen en el vídeo. Aún así, como siempre, fui lo más objetivo posible, como siempre hago y también lo sabéis muy bien que siempre soy así. Dicho todo esto, espero que me regaléis un like si os ha gustado el vídeo. Me despido ya y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!